Es lo que decía antes, no tengo más remedio que hacer este ángulo. Hay luz al fondo y en primer plano la sombra. No se puede evitar. Hay descompensa a la fotografía y es lo que me da bastante rabia. En una fotografía lo puedes hacer acercándote, pero en un vídeo así panorámico es complicado. Voy a seguir grabando. Esta vez no me voy a exponer. Bueno, ya salí un poco de la captada. Yo la escucho y lo hago siempre cuando he hecho fotos. Mientras estén parados, es en lo que me confío. Pero la gente reacciona muy muy bien. Es muy respetuosa con los fotógrafos y con los que hacemos vídeos, como podemos ver. De todas formas, en todas mis vídeos anteriores es igual. De exponerme a todo el peligro en los campos de batalla y en todos los sitios. Es mi carácter, mi forma de ser. He puesto el peligro porque si es en la guerra tienes que servir a tu país. Si tienes que hacer fotos, te tienes que exponer. Ok.